Buenas noches Venezuela. Les habla el capitán de la Guardia Nacional en situación de retiro, Leonardo Enrique Carrero Araujo. El mensaje de hoy es para rendir tributo al último mártir, al último héroe, al capitán de corbeta, Rafael Acosta Arevalo. Buena mar mi capitán. Mi solidaridad con su señora esposa, con sus hijos, padres, familiares, amigos y allegados y con todos los compañeros de armas que hoy sufrimos por su vil asesinato. Nunca será olvidado y que su ejemplo de valor, amor a la patria y apego a la constitución y las leyes sirva de inspiración a ese sector superamplio de la Fuerza Armada Nacional que asustados no se atreven a dar el paso de arriesgarlo todo por la libertad de Venezuela. Ya llega el momento. Maduro, asesinaste a uno solo. Somos muchos y vamos por ti. Vamos por ti, Diosdado. Por ti, Tarek. Por ti, Bernal. Bueno, aunque a ti ya te quebraron el pescuezo y por todos los responsables de esta tragedia venezolana, a los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales, véanse en ese espejo. Si siguen actuando condicionados por el miedo y actuando de forma independiente, únanse y tomen las acciones necesarias con los traidores, lo que sea necesario. No se acerquen a los generales. Están todos comprados. Ustedes son más. Y los soldados, las tropas, no siguen a generales, siguen a los tenientes, a los capitanes. Señora Bachelet, es usted una vergüenza mundial. La desprecio profundamente. Buenas noches, Venezuela.